Estás desconectado del mundo Te sientes en otra frecuencia Los líderes Estás desconectado del mundo Te sientes en otra frecuencia Me quita la camisa y desalobe de la pica Me siento en un llame, se me repelgan las primas La risa como es ella, bien rica Mami no me dejes solo, ropa el protocolo Báilame el regalo, tráncame el bolo El olor de tu perfume se me queda el abono Con esa ropa a tus amigas le pasaste ese rollo Me seduces cuando bailas así Toca tu cuerpo para mí no es fácil Me gusta cuando te pones difícil Y me dice pa' Cógelo easy, mírame Eslízate, pégate A la pared Quédame sentirme tú Completamente tú Quédame, haz lo que quieras conmigo y mátame tú Quédate la ropa Quédate la ropa Quédate lo como te toca Quédate la ropa Quédate lo que quieras conmigo y mátame tú Quédate la ropa Quédate lo como te toca Quédate lo como te toca ¡Oh! Cómo lo hacen Simple